Hola que tal mundo bienvenidos nuevamente al canal mi nombre es Mónica en estos días atrás hice unas etiquetas de colegio para Chloe y al llevar a la plotter hice un corte desfasado recordé que cuando la máquina llegó a casa se me olvidó calibrarla en este vídeo aprenderás cómo calibrar tu Scan and Cat para obtener la máxima precisión en todos tus trabajos de corte en pocos minutos aprenderás a ajustar tu plotter para que cada corte sea exacto y preciso evitando errores comunes y maximizando la calidad de tus proyectos comenzamos encendemos la máquina y colocamos en el tapete una hoja de folio horizontalmente y vamos a comenzar a calibrar vamos a dirigirnos aquí donde pone la llave donde está el dibujito presionamos y con estas flechitas nos bajamos hasta donde vayamos a leer escaneo de la posición y corte de calibración y corte mira aquí ajuste de la posición de escaneo y corte aquí damos ok para que el carro y el tapete se desplacen a la posición inicial y damos aquí en el dibujito del tapete para que cargue en la máquina esperamos que haga su trabajo está cargando ahora mismo y ahora aquí nos pide que bueno hay que leer esto que la planca del escáner esté en la posición 1 o sea abajo le damos inicio y esperamos que haga su trabajo y bueno pues si has llegado aquí no te has suscrito al canal te invito a que lo hagas y activen las notificaciones dando clic a la campanita es totalmente gratis una vez que ha hecho el primer calibrado vale porque lo que hace es una línea horizontal y en los extremos de la línea hace un corte en forma de cruz y dentro de esa cruz un círculo muy pequeñito también que es casi un poco difícil verlo porque el círculo es muy pequeñito bien aquí nos sale esta imagen y si vemos que la calibración ha sido perfecta le damos así o sea seleccionamos y aquí obvio está perfecto pero a mí me gusta hacer un segundo calibrado siempre e incluso en la escaneca cm lo suelo hacer esta máquina es diferente el calibrado me gusta muchísimo porque no es tanta cosa como la otra entonces yo le doy a no y que haga un nuevo calibrado le doy a inicio y comienza a hacer su trabajito con la cm es un poco más lleva más pasos pero con esta es súper súper fácil y rápido aquí le doy así y bueno pues ya nos quedaría guardado el ajuste del escaneo y le damos aquí a la flechita y bueno vamos a hacer una prueba de cómo queda el corte ahora mismo he colocado en el tapete una nueva hoja de etiquetas papel fotográfico adhesivo recuerden y bueno pues ya hice el escaneo de corte directo y ahora lo que está haciendo la máquina es cortar todo el borde de las etiquetas pueden apreciar una vez retirado este este esta parte del papel que el corte ha sido preciso ha sido muy bueno la verdad y miren voy a quitar todo esto y últimamente a chloe le gusta mucho todo lo referente a stick a stitch o algo así y miren cómo quedó la etiqueta súper bien cortada y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy recuerda que estás en el canal de monilidades nos vemos muy pronto adiós mundo